¿Qué fue mi gente? Es John Acquavio. En esta oportunidad tenemos que reaccionar a un intercambio que ocurrió en el programa de Bill Meyer Real Time cuando estaba entrevistando a Seth MacFarlane, el creador de Family Guy, de TED, y también a Stephen A. Smith, el presentador de televisión de programas deportivos. Y pues varias cosas ocurrieron que me parece bien vale la pena recalcar. Así que vamos a empezar con Stephen A. Smith hablando sobre cómo él cree que el partido demócrata no está tomando en serio a Donald Trump. Hay subtítulos en pantalla. Y después tenemos a Bill Meyer hablando sobre una de las razones por las cuales tantas personas quieren votar por Trump. Inclusive los que quizás no les agrade Trump como persona, pero votan por él por lo descabelladas de las políticas que promueve el partido demócrata. Esto es lo que tengo que decir. The Atlantic put out an article last year and it was called Separating Sports by Sex Doesn't Make Sense. And talked about how we separate sports like the WNBA just because it's just socialization. This is insane. I agree. Okay. That's why people vote for Trump. Because there's stuff like that on the left that people just go, I know Trump's horrible, but separating sports by sex makes perfect sense. And if you think it doesn't, you can't leave the country legal. And that's cutting off your nose to spite your face. Okay, I'm just giving you the answer to the question you're asking all night long. Why do they vote for Donald Trump? It's not always because they like him. It's because stuff like that is kookier to them. People, people... And there's lots of kookier. It's kookier than trash. I think it's... Thinking... 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 In a way it is. How is it? It's apples and oranges. It's apples and oranges. One is more evil. One is more horrible. But thinking that... I mean, what would happen if we combine the WNBA and the NBA? No, please. Well, LeBron would go from average in 25 to average in 70. Because have a team with me, you mix it up and he'd hold the ball. Oh, this is... It's more difficult to play against women in the WNBA. But, well, look. Also, Bill Maher has a point that I think is... I think it's very valid. I don't think it's a general rule. I don't think it's the reason prevalent for which people vote for Trump. But definitely it's a reason. And it's that, look. You can be inclusive a Democrat, for example, a Democrat from antaño. A Democrat from the JFK. That we know in the actuality, the Democratic Party... No could be more distant from that type of Democrat. But if you think you're a Democrat as a Democrat, you can see what's happening in the actuality with the agenda PROGRE, which is part of the political agenda of the Democratic Party. The implementation of all types of social and structural changes that nothing to do with what should be the role of a political party. Especialmente no uno como el Partido Demócrata, pero que ahora lo son y que ahora es, a mi parecer, una parte intrínseca de un movimiento izquierdista político especialmente en Occidente. Pero esto también se está viendo también en Latinoamérica, donde la izquierda latinoamericana ha adoptado exactamente las mismas posturas PROGRE que la izquierda occidental. Algo que yo dije muchos años atrás es exactamente lo que iba a pasar inclusive en países como Venezuela, que hasta ahora todavía no se han visto tan afectados como otros países, como por ejemplo Argentina o Chile, debido a que Venezuela tiene más que suficientes problemas reales como para estarle agregando aún más por medio de estas agendas. Y por eso no han logrado calar dentro de la sociedad todavía, pero definitivamente van a surgir y van a seguir creciendo desafortunadamente, porque si hay una cosa que estos movimientos saben hacer es expandirse. Ahora, una de las cosas que me da curiosidad es que esto se lo está diciendo al creador de Padre de Familia, Family Guy también, ¿ok? Bueno, el mismo programa, en inglés y español, ¿ok? Me resulta curioso que Seth MacFarlane sea este gran donante demócrata, él mismo dice en otro segmento, que les voy a mostrar ahorita, que uno de los beneficios de ser un donante demócrata, de donar mucho dinero, como lo ha hecho en el pasado, es que lo dejaron hablar con Joe Biden en una llamada por Zoom por 10 minutos, ¿ok? Entonces, me resulta muy curioso que una persona como él sea este gran donante demócrata, este gran al parecer progre también, y este radical anti-Trump, cuando el tipo de humor y las cosas en las que Seth MacFarlane se burla en cada uno de los programas de su serie Padre de Familia, si lo fuese a decir cualquier figura de derecha sería considerado racista, xenofóbico, misógino, homofóbico, todo tipo de cosas, ¿ok? Seth MacFarlane lo hace en todos sus programas. Entonces, quizás no podría ser que, a diferencia de, de por sí, la celebridad promedio de Hollywood, que tiene que decir las posturas del Partido Demócrata para poder evitar problemas y si quiere poder mantener su programa al aire y poder mantener patrocinio y poder mantener contratos y poder mantener sus trabajos con las casas productoras más grandes. Entonces, Seth MacFarlane tiene que ir inclusive al próximo nivel, porque él hace un contenido que obviamente no es del agrado de los progresos. Entonces, para él poder sanear su imagen de hacer este tipo de contenido en Padre de Familia, él tiene que ir más allá de la celebridad promedio. Y no solo está bien el que él dicte su apoyo públicamente una otra vez, no, no, él tiene que salir en defensa recalcitrante una y otra y otra y otra vez en televisión nacional a Joe Biden y atacando a Donald Trump. Y también obviamente tiene que donar, estoy seguro, unos cuantos milloncitos de vez en cuando al Partido Demócrata, porque si no, pues pasaría lo mismo que hubiese pasado años y años atrás si el creador de Padre de Familia fuera abiertamente pro-Trump. Y eso es que ningún canal, quizás por fuera de, no sé, un canal pro-Trump en la actualidad, estaría dispuesto a mostrarlo, ¿ok? Inclusive con eso, la presión para cancelarlo sería tremendo. Entonces, quizás tiene algo que ver con eso, la razón por la que aparentemente él es un defensor tan grande de Joe Biden. Ahora, también hay algo que me pareció realmente ridículo, que dijo Seth MacFarlane, en realidad todo lo que dijo, pero en particular este comentario que él hace después de relatar su experiencia hablando con Joe Biden por Zoom. Yeah, trust me, it wasn't A.I. Biden, right. But what I took away from that was that, oh, this guy is not the world's greatest public speaker, but I'm now getting why people like Lindsey Graham are defending him and saying, like, if you don't like Joe Biden, there's something wrong with you, which you can look it up. He did say, I'm paraphrasing because I've had a hundred drinks. Entonces, Seth MacFarlane dice que Lindsey Graham dice, y en efecto Lindsey Graham dijo esto años atrás, que si no te gusta Joe Biden, hay algo mal contigo, ¿ok? Porque Joe Biden es una persona que a nadie podría no gustarle Joe Biden, ¿ok? Entonces, si a ti no te gusta Joe Biden, el problema eres tú. Tienes que mirarte en un espejo, el problema eres tú. Ahora, Seth, no creo que esto sea el punto que tú crees que es, porque si hay una persona que es aún menos querido por el simpatizante de Trump promedio que Joe Biden es Lindsey Graham. Entonces, tú estás hablando de la opinión de Lindsey Graham, que tiene de republicano lo que yo tengo de miembro del Partido Comunista Chino, está utilizando la opinión de Lindsey Graham como una justificación de por qué nadie debería decir algo negativo sobre Joe Biden. Así que, no, o sea, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Ahora, también hay otra parte en la cual Seth MacFarlane sale en defensa. No le bastó salir en defensa capa y espada de Joe Biden. Salió en defensa del periodismo, lo que él llama el periodismo honesto, sincero, aquel periodismo que no debería ser manchado con ataques y con calumnias que digan que, de alguna forma, periodistas podrían tener un trasfondo político, podrían estar haciendo trabajo político muchas veces para ayudar a izquierdistas. No, claro, eso no se puede decir. Los periodistas son las personas más honestas entre nosotros. Pero entonces, esto es lo que él tuvo que decir al respecto. Escuchen este intercambio tan extraño y este intento de defensa tan raro de parte de Seth MacFarlane. Seth MacFarlane acaba de decir que él no entiende por qué estas portales noticiosas permiten comentarios en sus artículos. Porque él dice, si esto es un artículo que escribió un periodista que él lo investigó y un editor lo revisó y si ellos se equivocaron, ellos tienen que publicar una actualización. Entonces, ¿por qué la gente debería poder comentar? Seth, eso no es muy democrático, yo creo. ¿Acaso tú eres un gran defensor de la democracia? ¿Acaso no acabas de decir que una de las cosas más descabelladas que has visto en tu vida fue lo ocurrido el 6 de enero? Entonces, ¿dónde queda tu defensa de la democracia cuando esa democracia se manifiesta como palabras críticas de una persona a un artículo de un periodista? Especialmente si dicho artículo es una propaganda política encubierta. ¿Dónde queda el aspecto de la libertad de expresión? Que tú, Seth MacFarlane, eres uno de supuestos los más grandes defensores de esa libertad de expresión cuando te conviene a ti para utilizarlo para tus programas o para tu serie de televisión. Allí es cuando sí tienes que decir, ay no, esto es libertad de expresión, estoy simplemente haciendo humor. Ah, pero si hay libertad de expresión para otras personas, para que puedan dejar un comentario en un artículo publicado, en una portal pública, esto es algo que tú crees no debería estar permitido. Porque los periodistas son infalibles y porque los medios noticiosos también. Qué absoluto asco, qué absoluto horror de opinión de parte de este sujeto. Pero continúa. No, 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 no. Imaginen decir así de forma sorpresa cuando Bill Maher dice que él no confía en muchos periodistas. Dice de forma sorpresa, no muchos. No confía en muchos periodistas. Imaginen confiar en muchos periodistas. Imaginen confiar en cualquier periodista. Imaginen confiar en cualquier persona Que no sea de su familia Y que no sea John Miren, pero Y por cierto No necesariamente, lamentablemente Por ser un familiar significa que es una persona Que merite confianza, obviamente Familiares los hay en todas las formas Y medidas, ok, pero Resulta que Seth MacFarlane dice, tono de sorpresa Que Bill Maher debería confiar En la gran mayoría de los periodistas Porque los periodistas son personas nobles Y él dice, en lugar de tener la posibilidad de responder con un comentario A este artículo, envíale un artículo Una respuesta, haz tu investigación, envíale una respuesta Al editor, y que pasa si el editor Decide no publicarlo, que pasa si el editor Es justamente la razón por la que El artículo tiene una inclinación política Clara y evidente Y en tal caso el editor simplemente agarra Esa carta que tu investigaste para enviarle Para que solo él pudiera leer o ella pudiese leer Y lo agarra y lo arroja A la basura, mientras que Si tu tienes una caja de comentarios Pues por lo menos eso permite mayor Visibilidad a las opiniones de las personas Obviamente la caja de comentarios Se puede manipular de todo tipo de formas Se pueden borrar comentarios Se pueden publicar comentarios falsos, etcétera Pero por lo menos existe algo más directo Algo más rápido Algo pues que como dice Seth MacFarlane Es instantáneo Una respuesta instantánea Porque claro, que terrible Tener la posibilidad de una respuesta instantánea Ahora una cosa Una cosa que no verán en mis videos Nunca Es que yo apague la sección de comentarios De cualquiera de mis videos Otra cosa que no verán Es que yo me ponga a borrar comentarios Los únicos comentarios que yo borro Son los comentarios de esos bots Que dicen Yo estaba trabajando en el cajero en McDonald's Hasta que conocí a la señora Gladys Y la señora Gladys me hizo ganar 8 mil dólares la última semana Y después Y siempre la misma cosa La misma fórmula Dejan ese comentario No sé cómo harán Utilizan bots para aumentarle los likes Para que agarre muchos likes Ese comentario Y después automáticamente Hay 20, 30 respuestas De otras cuentas de usuarios Diciendo Ay, pero cuéntame Dime más ¿Dónde vive esta señora Gladys? Y después la otra dice Ah, sí, Gladys Y ella también ayudó A mi primo Fulanito En casi todos los videos Aparece en casi todos los videos Lo tengo que borrar Y también La típica El intento de estafa De personas Utilizando un nombre de usuario Yonaco Aviva Telegram ¿Verdad? Y después contactan a todos Mira tu DM Mira tu inbox Unas más Para volverles a recordar Por milésima vez ¿Ok? Por milésima vez ¿Tenían un video sobre Argentina? Ahí lo tienen Ahí está mi opinión sobre Argentina Por milésima vez ¿Ok? Resulta que Yo nunca los voy a contactar Nunca los voy a escribir Nunca les voy a escribir primero Nunca les voy a decir Que realicen su inbox Así que si en algún momento Les llega un mensaje como ese No soy yo ¿Ok? Es la inteligencia artificial De estos bots Pero por fuera de eso Qué curioso Y quienes sí Apagan con frecuencia Los comentarios Y los likes En sus videos Son Joe Biden y compañía Es por ejemplo Videos de la Casa Blanca Es videos de Kamala Harris Es videos de las publicaciones Oficiales De Joe Biden y compañía Eso sí apagan con frecuencia Los comentarios ¿Verdad? Y por buen motivo Porque si no Ustedes saben Cuáles serían Todos los comentarios Pero bueno Vamos a continuar Y entonces Él dice Imprime solo la narrativa Y no la realidad Y él dice Una generación Eso que estás diciendo Estás generalizando Bill Mayer Y él responde Bill Mayer Para algunas cosas Dice exactamente lo correcto Para la mayoría del tiempo Habla pura paja Pero algunas cosas Dice exactamente lo correcto Y dice sí Es porque generalmente Hablando es cierto Miren las generalizaciones Típicamente los estereotipos También típicamente Son estereotipos Y son generalizaciones Porque en la mayoría De los casos Son ciertos ¿Ok? Bueno vamos a continuar Miren las generalizaciones No significa No significa que estoy hablando No significa que estoy hablando En la mayoría de las generalizaciones Bueno eso es Eso no es cierto Eso no es cierto Eso es lo que dice Donald Trump Eso es lo que dice cualquier otra figura De cualquier otro país En su política respectiva Y de igual manera No cambian de parecer Pues porque Típicamente La forma de pensar Del izquierdista por medio Es una forma Que está mucho más relacionada A sus emociones Que a su raciocinio Está mucho más Relacionada A lo que siente Esa persona Si no le cae bien A una persona Si le cae mal A una persona Si siente que una persona Es mala o buena persona Y no a la realidad De los asuntos ¿Ok? Una vez más Esto aplica Para ambos casos Pero yo creo Es más prevalente Con el fanático De izquierda por medio Entonces Cuando Bill Maher Responde Y por cierto Miren Inclusive La risa En la risa Yo creo Una risa falsa De Seth MacFarlane Y en la forma En la que él Pareciera estar Indignado Por el hecho De que No se crea En todos los periodistas Especialmente Cuando hemos visto En los últimos años Que los periodistas En Estados Unidos En su gran mayoría No han hecho más Que mentir No han hecho más Que mentir Imaginen La enorme cantidad De propaganda Que nos hemos calado Tan solo En los últimos Cuatro años Que ha venido De parte De los medios De mayor renombre De Estados Unidos Los que Supuestamente Durante décadas Eran los garantes De la veracidad Y la seriedad Periodística Entonces Yo creo Que la llegada De Trump Terminó Desenmascarando Las intenciones De muchas De estas personas Y de muchos De estos Supuestos garantes De la verdad Y por eso Seth MacFarlane Ahora tiene que salir A hacer el mismo trabajo Que hace la celebridad De Hollywood Promedio Y tratar de arreglarle La imagen A los demócratas Pero bueno Por lo menos En este intento Fracasó Absolutamente Y rotundamente Con eso termino el video Mientras Hasta la próxima Paz De los demócratas